Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Iblensur y estamos en Pokémon Reelaw De la anterior capítulo Tuvimos que buscar cascada, pero no La cascada, justamente, en la MO A ver si la encuentro, que está aquí chicos Mirad, estaba en nuestra mochila Yo no la vi, no la vi, mirad la cascada Se la enseñamos a Gyarados, a este Pokémon Que lo tenemos aquí porque tiene cascada Y ya podemos continuar hacia la liga Pokémon De la región Star chicos, así que me lo metemos Por aquí, ya peleamos contra este Y subimos por fin por la cascada Sí, quiero pasar por aquí Sí, tengo cascada, ¿ya puedo pasar? Sí, ya puedo, ya puedo Mirad que no me dejaba pasar, ya está Ruta 24 chicos Wow, que cerquita estamos de la liga Que cerquita estamos, a ver por donde es Uy, cuántos Pokémon Un Mantine, no, quiero Mantine A ver, a ver, a ver, mirad la M Mirad donde estoy, mirad donde estoy Madre mía, estoy en mitad del mapa A ver por aquí arriba si será A muchos caminos Yo voy a tirar, espero que sea por alguno de estos chicos Yo tiro por aquí, por aquí Por aquí abajo, por aquí abajo Más, más Más, ahora más por aquí Otro entrenador Hay una Pokéball ahí, me llama la atención No sé cómo conseguir la Pokéball esa ¡Ay, qué pesados son! Ya vale Pesados No, pues no hay ninguna escalera ahí, ¿no? No, no puedo subir por ahora No puedo subir a esa Pokéball ¿Cómo llegaré yo a esa Pokéball, chicos? Dándole alguna vuelta o un rodeo, ¿no? Bueno, continuemos Voy a usar un repelente Permitidme usar un repelente Porque más repel usar Sí, gracias Así puedo andar tranquilamente Bueno, mejor dicho Surfer tranquilamente con mi Pokémon Vamos, contra este Nadador Nadador Kevin No te ibas a ir sin pelear conmigo ¿Verdad? Pues no Tengo que pasar con... Pelear contigo para poder pasar A ver ¡Un Guartole! Vale, no pasa nada A ver, ven aquí, ven Ven, pequeñito, ven Pequeñita Tortuga Por eso tengo que deciros, chicos Que a mí Guartole me encanta Me gusta un montón Igual que Blastoise Ven No le puedo dar las drenadoras Cuando quieras Ahí están Ahí están Un giga de nado por aquí Espera, espera, espera No, no, no falles No falles Bueno, se lo apuntamos Apuntamos, apuntamos Ahora, ahí está Bien, bien Apuntamos, apuntamos Y otro más ¡Guau, qué crítico! A ver ¿Qué podemos levear? Ya, no, que nos da igual Tiranitar Tiranitar, ¿no? Vamos a mirar Tiranitar así Lo leveamos un poco Ahí está Plata de tormenta arena Ya está De un triturar Ya está, ya está, chicos ¿Veis? Experiencia para tiranitar Ataque, defensa Fijaros lo que tiene Ataque, defensa, es un poquito lento Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Es bastante bueno A ver, siguiente poco me va a mandar Vale, un pipi plup Ay, es agua Sigue siendo agua Pues, pues no pasa nada No pasa nada Tenemos aquí a Venusaur Chicos, ni que preocuparse de nada Teniendo a Venusaur aquí A ver, voy a salir Voy a hacer unas drenadoras Como siempre Se me deja Como siempre No me deja Ya empezamos ¿Os suena el trobellino ese? ¿Os suena el lumineon? Ya está bien, hombre Drenadoras Y ahora Cuando se despiste No, pero apunta bien Venusaur, por favor ¿Qué pesas con el trobellino? ¿Qué pesas con el trobellino? ¿Qué pesadito? Ya está, uno más Metemos uno más Y ya está Bien, Venusaur Bien Cumpliendo como siempre A ver, ahora por aquí no es No, 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 no No, 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 no Por cierto, chicos Me dijiste que después de la liga La liga de la regen star Hay más Medallitas que conseguir Y yo tengo muchas Es por ahí arriba Es por ahí arriba seguro Aunque aquí hay buceo para hacer Madre mía ¿Cuántos caminos hay, chicos? ¿Qué? ¿Por el buceo o por la entrenadora? Voy a meter el buceo, ¿vale? A ver si es por aquí Espérate Voy a hacer buceo Por si acaso Oye, no se sabe Buceo Usar Sí Me sumerjo Vale, sale Yara 2 Tú tienes cascada y tienes buceo ¿Y esto qué es? ¿Por dónde hay que ir, tío? A ver, aquí no hay ningún camino Tengo que seguir por aquí Entonces Yara 2 Llévame a buen puerto Por favor Yara 2 Llévame a buen puerto Amigo mío Chicos Qué guapo está esto ¡Oh! Una cueva ahí ¿Esto qué es? A ver, yo voy a bajar por aquí He visto una cueva No he subido a otro Pero he visto una cueva, chicos He visto Aquí hay una pokeball Perfecto Diente marino Ole Yara 2 ¿Tú has visto una cueva igual que yo, verdad? No he sido yo solo ¿A que no? He visto una cueva He visto una cueva, chicos No sé qué habrá una cueva Pero ya lo he visto Está aquí Está aquí Voy a entrar Voy a entrar Más camino parece ser que hay No hay nada más por ahora ¿No hay ningún buceador? Qué raro, eh Que no he puesto buceadores por aquí Para pelear contra ellos Raro, raro A ver por aquí Voy a seguir bajando No veo nada más por ahora Ahí puedo usar buceo otra vez de nuevo Puedo subir Vale, a la superficie, chicos Vámonos Buceo Usar Ruta 24 Vale, me he metido una especie de cueva He salido aquí ¿Y esto dónde es? ¿Dónde estoy? Estoy metiendo en la cueva No sé dónde estoy, chicos Madre mía ¿Voy bien? ¿O es que era por otro camino Por donde estaba la entrenadora? De todas formas hay que investigar esto A ver qué hay aquí A ver Vale, vale Ahí está la... No me va a dejar pasar, ¿verdad? Ya está claro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira qué hay de aquí! ¿Pero tú qué haces aquí solito? Ven conmigo, ven Ven conmigo, ven Vamos a ver Turtic muy bien A ver, ¿cómo lo debilito? Pues ya está Con chorra de... Chorra arena, chicos Chorra arena con él Si no lo voy a matar No puedo hacer otra cosa Chorra arena Que le va quitando vida poco a poco Tengo una... Tengo solamente una nidoval O sea, si quieres una nidoval Para cazarla Así que no puedo desperdiciarla Vamos a malgastarle un poco la vida Con Tiranitar Vamos a que le quite poco a poco vida Cambiamos de nuevo Cambiamos de una infernail Y ahora de nuevo A Tiranitar Me dijiste que... Que puedo cambiar Con los Pokémon con los números Pero es que no me acuerdo Dónde está en cada posición Tengo que mirarlos ¿Vale, chicos? No lo sé Ahora sí que me he acordado ¿Vale? Por lo menos Vale, vale Venga, ahora tengo chorra de arena Que le vaya debilitando un poco más Fijaos, le quito uno de vida Y le quito un montón, ¿eh? Venga, venga Tepic Aguanta ahí Aguanta un poco más Creo que la siguiente chorra de arena Uy, 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 uy ¿Qué hago, chicos? Le meto otro más No sé yo si lo voy a debilitar o no No lo sé A ver Tiranitar Sal No lo mates No lo mates Cuando baje mucho Le tiro a la Nidoval, ¿eh? Vale, uno más Aguanta un poco más Aguanta, aguanta Aguanta Tepic Aguanta Aguanta Nidoval Nidoval que lo mato 100% 100% ¿Veis? ¿Veis? Con la chorra de arena Simplemente con Tiranitar Se puede capturar un Pokémon débil Desde el nivel 5 Tepic Capturado La verdad es que Estamos capturando un montón de Pokémon, chicos Turtic Pero la Tepic no Turtic Vale, ya está Este Pokémon vive en lagos El caparazón en su espalda Suele endurecerse al absorber agua La fotosíntesis de su cuerpo Hace posible fluir el oxígeno Se dice que la hoja que tiene en la cabeza Se marchitará si este Pokémon siente sed Uy, eso no lo sabía yo De Turtic Que por cierto lo tengo hasta en peluche A este Pokémon A ver esto No puede estar aquí Te aconsejo que te vayas por donde has venido Vale, no me deja pasar No es que quiera combatir No me deja pasar, chicos Vale, chicos Pues nada Salgo de aquí No puedo pasar aún No sé qué será esta cueva Salgo de aquí Continúo por el otro camino Vale, vamos Ya estoy aquí Y es por este camino para continuar No sabemos que habrá allá abajo En esa cueva submarina De todas formas Se ha continuado por este lado Vale, por esta entrenadora Vamos Nadadora Catalina Gracias a mis Pokémon Puedo explorar las zonas profundas del agua Lo que acabamos de hacer nosotros, chicos Y está el Team Aqua ahí, eh No nos deja pasar Vale A por un Tile Ok, se ha metido Ha usado buceo Ha usado buceo Ha usado buceo Ha usado buceo Nada, chicos Esquivamos un poco Esquivamos Toma Gerenado Un poquito Otro Gerenado aquí Genial Esquivamos un poco Otro Gerenado aquí Y ahora Nada, nada, nada No nos dan No nos dan No nos dan Esquivamos, esquivamos Ahí está Ahí está, chicos Siguiente Siguiente Pokémon Un Gorebis Un Gorebis La evolución alternativa Ven aquí, ven Espérate un momento Ven aquí Me gusta más Huntile, eh A mí No sé vosotros ¿Cuál le gusta más? Gorebis o Huntile A mí el Huntile Esquivamos un... Joder, no para con el buceo, chicos No para, no para Ahora Bien A ver, un poco, un poco Ahora Genial Perfecto 30 de vida Esquivamos ¿Me lo ha metido psíquico? Uh, sí Me da más de año, eh Bastante, chicos Que sube veneno Aguanta, aguanta Otro No le queda nada Ya está, ya está, chicos Ya está, ya es nuestro Ya es nuestro Ya es nuestro Menos el 49 Bien, por favor, sube Bomba Germen No, no lo queremos No No, eh No Sí No, no, no Para qué quiero llevar Bomba Germen, chicos No, es físico No, no vale Bomba Lodo vale Pero no, eso no Por aquí es Otra más Otros dos caminos Que no nos llevan a ningún lado Así que hay que pelear Contra otra nadadora Madre mía Para llegar a la liga Pokémon Nadar a Esmeralda Así que tienes ya Ocho medallas de la liga Star Ay caramba Dice Ay caramba Ah, chicos Si no tengo las ocho medallas No puedo llegar a la liga Claro que tengo ocho medallas Starium Vale Súper rápido No, no, no No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Vamos, ni de broma ¿Qué está haciendo clona el tipo? O sea, ha clonado mi tipo, ¿no? Ah, ah, ah Bonito, vale No pasa nada Clona el tipo Clona el tipo Un momento Vale, tú clonalo Que hay que meter un bola sombra Venga A ver Rapidez contra rapidez Venga, venga contra Starium Tú clona el tipo Si te voy a meter un bola sombra Te va a doler un montón Cuando para No para, chicos Que Starium Me acuerdo de los Starium Y los Starmi Que tengo pesadillas Madre mía Y eso Y si tiene pantalla de luz Si no Bien Bien, bien Gengar Bueno Mega Gengar A ver Oh, no, 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 no Uf Uf, Starmi Uf Si te di, te di, te di Menos mal Uno más Tiene objeto y todo, eh, chicos Uno más Uno más Ahí está No Uno de vida Dale, dale, dale Menos mal Menos mal Odio los Starium También este juego Son súper rápidos Pero súper rápidos Otro más No, otro más, no Madre mía Aguanta, aguanta, por favor Aguanta, Gengar Esquívale Y con pantalla de luz Que aguantan un más No me dejará No me dejará No me dejará No me dejará Ahora Uy Uy, lo que ha faltado Ahora, sí Y encima Cuando empiece con recuperación Recuperación Obvídate ya, eh Cuando empiece con recuperación Es menos mal que no lo tiene Si no Para partes Oh, le he dado No, no le he dado Uf, lo vuelvo a esquivar, chicos No le puedo dar Qué pesadito que es Starmi, por favor Ahora Bien, bien, Gengar Bien, 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 bien Madre mía, el 58 Infortunio Ah, estaría bastante interesante Eh, no Pero no se lo puedo enseñar Porque no tengo ningún ataque de estado Entonces es muy bueno Cuando combinándolo con Onda Trueno O Fogofatu O cualquier ataque de estado Que fastidia al rival Pero no tengo Tengo bola sombra Pulso hombrío No tengo A ver, vamos a ver ¿Veis? Girenado No Pulso hombrío Bola sombra y mismo destino Creo que no puedo enseñarle Infortunio ¿De acuerdo? Eh Sí No, no, no No quiero prenderle infortunio Vale, chicos Podemos continuar Muy buena, me cae Gengar Continuamos A ver, por aquí Rápido, veloz Rápido y veloz Uh, que pera Nada, ¿no? De agua No hay nada No hay nada Sí, estoy analizando la zona, chicos Nada Y ahora salimos Oh, el profesor este No sé si era un entrenador o un profesor A ver Científico Pascual Mis Pokémon están en plena forma Espera, te lo demostraré Ay, yo creo que era mi amigo, chicos No, es un entrenador Pero el científico A mitad del agua ¿Qué haces tú aquí? A ver Tiranitar Vale Vale, vale, vale Roca, tierra Así que la planta Te va a hacer bastante daño O sea, la albitar Ven aquí, ven Madre mía, 82 de vida 82 de vida le he quitado, chicos De un giga de nado Uh, 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 uh Ven, ven, ven 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 Que te queda un golpe Ven, ya está Ya está, la albitar Ya pasó, ya pasó Siguiente Un Moonslach Un Moonslach Como se diga Moonslach Como se pronuncie Vamos a sacar rápidamente A, a, a Infernail Aquí No sé si me queda algún ataque de lucha No lo sé Pero le va a hacer daño A ver ¿Qué tenemos? Madre, pobrecito, chicos Le quité todo, eh Le quité todo Todo le quité Pero bueno No, 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 no No puedo hacer nada Con ese no puedo hacer nada Tiranitar ¿Tú podrás? Sí Va, tú podrás Tiranitar Va a dar chorra arena Entre la tenada Chorra arena Y un par de terremotos A ver A ver Una mejor rocafilada Rocafilada Que tenemos Decimos esta A ver Rocafilada Eso es Eso es Tiranitar Eso es Otro más Sí Un golpe Un golpe que no se duerma, eh Ya está Bien, 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 bien Siguiente Pokémon Buena Tiranitar Buena Uh, no Machouk Machouk Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven con Gengar, ven Ven con Papi Gengar Un par de bolas sombras, chicos Un par de bolas sombras Cara susto Otro bolas sombras Ja, ja Ven, 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 ven Ven, ven con Megadengar Ven, ven Ven Otro bolas sombras Espérate, espérate, espérate Espérate Estoy aquí Ahí está Ahí está Megadengar No le gana a nadie, chicos A Megadengar Por ahora Podemos continuar Menos mal N Surf Vámonos Ahora por arriba, no Por aquí Por aquí, por aquí es Más esplanada Otro científico más La de entrenadores, chicos Que estamos La de entrenadores que estamos venciendo Madre mía Otro más Científico Horacio Estoy en esta zona Cogiendo unas muestras Pero puedo parar un momento Pues no pares Continúa Yo paso por el lado Y ya está Continúa Es Nissel Vale Cuidadito que es Nissel Vale Ya tengo una idea Si no tiene lucha Puedo hacer daño con este Pokémon Con un Roca afilada Le voy a hacer mucho daño ¿Vale? Es siniestro Es igual que yo Pero con la Roca afilada Como le doy un Roca afilada Le va a picar Ya veréis Se apunto bien Se apunto bien Apunta bien Apunta bien No, no Apunta bien Por favor Tira y tal Uff No me deja No me deja Súper rápido Déjame Una Dale una Eso es 76 de vida ¿Habéis visto? Un golpe Con tan solo un golpe Otro más Y listo Uy ¿Por qué te ha pasado eso? Pesadito que eres Eres un poco pesado Ya está bien, hombre Ya está bien Siguiente Clefable Ada No Ada no Ada Pues Ada con veneno A ver qué tal te parece No tengo veneno Pero bueno Algo le haré ¿Vale chicos? Algo le haré Con bolas sombras Espero Espero que con bolas sombras Le pueda quitar algo A ver Bola No, pero da Tienes que darle No vale no darle Tienes que darle Eso es Uy Que poca vida Le quito Es que Clefable Tiene mucha defensa especial Le quito muy poca vida Otro más Lo bueno es que a mí no me va a quitar nada Con Forza Lunar Si lo hace No me va a quitar nada Soy veneno Soy veneno Ven aquí Esquivamos La caray Clefable es épica Cuando le doy Fijaos Salen como unas X O unas cruces en los ojos Ahí se ha puesto de espaldas ahora Falla Se hubo la sombra Que era crucial Y aquí va otro Le di ¿Veis? Los X en los ojos Y otro más Otro más Uy Puño y meteoro y todo Ya está chicos Madre mía Gengar Es una muy buena combi Chicos con Gengar Pero lo malo es que como se haga un Pokémon Bueno Pokémon psíquico Lo voy a pasar mal Como el anterior contra Fer Porque tengo dos buenos de veneno Esa Venusaur y Gengar Vale Otra vez Surf Pasamos por aquí Vale Aquí ni nada Nos obligan a ir por abajo Vale Pues por aquí Otro científico más Ya veréis Uf Menos mal N Surfos de nuevo Avanzamos Gari Siento una extraña presencia en el agua ¿Esto qué es? ¿Sarpedo? Wow Un nivel 4 ¿Sarpedo? ¿Y por qué? Vamos a ver Un momento Un momento O sea ¿Nos pueden atacar Pokémon Aunque tengan más repel? Sarpedo nivel 49 Chicos Pues mirad Que les voy a decir Lo voy a intentar capturar Porque es mejor que ya dos ¿Vale? Lo voy a intentar capturar Vale Denadoras Aguanta poco Sarpedo A ver si te quieres venir con otros Ojea denado Si me toro te voy a matar Aguántala 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 Ahí A ver cómo Cómo lo voy a capturar Espérate Tengo que debitar un poco más Con las denadoras Esquivando Esquivando Simplemente esquiva 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 un poco más La Pokéball A la O No tengo Pokéball No tengo Pokéball Un momento Un momento A la B Eso es No, no Master Ball No Tengo Tengo No tengo No me he comprado No he comprado Ultra Ball Chicos Buce Ball A ver Ya ahora Ahora Vale Hay que intentar Debergarlo un poquito más Un poquito más Es que estaba buceando Oye A lo mejor esa Pokéball va bien Y si no tengo mis queridas Turnovals Que para mí son Master Ball Ya lo sabéis Aguantamos un poco Un poco más Vale empezamos 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 el juego A la B Y a la P Madre mía 13% No va a entrar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Ni de broma Vamos Ahí va otra No No, 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 no 15% No, muy poco Muy poco chicos Pero a lo mejor Oye, a lo mejor Si No Casi estaba eh Chicos Tengo que comprar Ultra Ball Si eso No tengo No tengo He ido directo a la liga No tengo nada Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar Tengo Tengo dinerito eh Para comprar Venga uno más Nos queda una Nos queda una Venga, venga Sarpedo Venga Entra con esta Entra con esta No Vale Ok Así no, así no No pasa nada Turnoval Ve Vale Ahí va Chicos Nuestras queridas Si No, mejor esta Mejor esta Para que las turnovas Tengan más eficacia Vale Vale, salimos Venga Sarpedo Vente con nosotros Que es mejor que Yarados por ahora Para Venga 22% Tiene un poco más Lo decía chicos Porque es mejor Sarpedo Para hacer cascada Y eso Toma Chicos Si Es mejor Sarpedo Estaba diciendo Que Yarados Por ejemplo Vale, a ver que dice Ahí está Sarpedo Conocido como el terror De los mares Sarpedo es temido Por todos Si este Pokémon Pierde las escalofriantes Mandíbulas Que tiene La recupera en breve Basta con un Sarpedo Para destrozar un buque Cisterna Este Pokémon chicos Tengo que deciros ya De antemano Que es de mis favoritos Vale, me gusta muchísimo Y aunque sea poco usado Es muy bueno Y con la mega que le han dado Creo que la han vuelto a meter En el metagame Y eso me gusta muchísimo Así que Sarpedo Creo que lo voy a cambiar Por Yarados Porque tiene más nivel Y aprende casi mismos ataques ¿De acuerdo? Vale, vámonos Con un Sarpedo en el bolsillo Cuando llegue a un centro Pokémon Voy a guardar Voy a guardar chicos Que tenemos un Sarpedo nuevo Cuando llegue a un centro Pokémon Voy a comprar Ultra Balls Cogeré a Sarpedo Y todo lo demás ¿Vale? Me pondré al día De hecho Si estoy Cuando llegue a la liga Quiero poner Eh, eh, eh No, 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 no Me he equivocado Ay, me he equivocado chicos Perdonad Estaba diciendo que cuando Cuando llegue Encima ha picado Oh my God Cuando llegue a la liga A lo mejor Si me dejan volar de nuevo Haré bien Lo pondré bien a Infernite ¿Vale? Que lo tenemos muy destrozado Con las M2 Pobrecito A ver Creo que vamos a llegar ya ¿No? Si, a ver esto Llego por aquí Otro más Dejadme ya Dejadme ya Dejadme No me dejáis Científico Mohinder Deja que analice A tus Pokémon En un combate No me dejan chicos No paran de salir Pues nada A pelear No nos queda otra Vale Wormadal Bicho planta Vale Bicho planta Significa que el veneno es un montón Pero no tengo ahora mismo Ningún tipo de veneno Que tenga Gengar Infernite tampoco tiene fuego A ver Quien saco yo Contra Pues nada No, no Este no puede ser Tengo que sacar rápidamente A ver Infernite No veneno Gengar Es que no me queda otro Es que es el neutro un poco Mega Gengar Y abuelas sombras No hay otra chicos Vale A pegarle un poco El lentito Lo que estoy viendo es que el lentito Tengo que recuperar a Infernite bien Con su abocajarro Su puño fuego Y todas sus cosas chicos Que no No lo tengo bien puesto Si que he fallado Menos mal Porque si me llegas a dar Me dio el lloveoja No me quita nada Pero le baja el ataque especial Al final no me va a quitar nada No tiene respondón No No tiene respondón Así que bola sombras Vas a morir Vas a morir Otro más No, no me deja Ahora Dejame darte Un bola sombra Un bola sombra más Un bola sombra Ya está Uno más Uno más Uno más Ya está Fuera Vale Siguiente Pokémon Siguiente Y este es bicho tierra Vale Bicho tierra Nada Le voy a meter un bola sombra No cambio chicos Me quedo con mega gengar aún Le voy a meter un bola sombra Bola sombra otra vez Otro más Le queda uno Le queda un golpe Otro No No va No va No va No va No me deja Psíquico no me lo quita nada Menos mal Otra vez No, no Otra vez psíquico no Bola sombra ya está Le queda uno Le queda uno Vamos Que le queda uno chicos Bueno me ha dado otra vez Pero ha sacado los tres Bicho acero Bicho planta Habéis visto Y bicho tierra Este si que le puedo hacer daño Con el terremoto Si no le evita Juraría que no le evitaba No me hagas caso eh No lo sé Pero la arena no le hace daño No sigo con gengar Sigo, sigo, sigo Agua las sombras Puro duro Otro más Aguanta un poco Otra bola sombra Esquívalo Y... Otra bola sombra Último Sí, gengar Uf, necesito veneno eh No tengo con gengar veneno Buen balón no la prende Y no tengo veneno Podemos continuar, sí Madre mía A lo lejos que está la liga, ¿no? Llegará algún día Si quiero usar repelente Llegará algún día la liga ¿Por dónde es? Por aquí No, por aquí no es Es para la izquierda Vale, pues por la izquierda No puedo ir Otra nadadora más Madre mía Y bucear Hay que bucear y todo Otra nadadora, chicos Nadadora Nazaret Antes me he perdido En la zona subacuática O sea, en la que vamos a entrar ahora Segurísimo ¿Vale? Vale, ahí vamos Se aleó Vale, muy bien De nadadoras Falla, como siempre Las nadadoras siempre fallan al principio A ver si le puedo No hagan nada Aguanta Ven un solo No toquen nada Tú ahí Sin confundirte Ahí aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta un poco Ahora Ahora Ahí está Y ahora Giganados Giganados Uno Un par, un par más Un par más Un par más Giganado otra vez Giganado otra vez No, espera, 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 espera Un giganado Otra vez, chicos Y el último El último No Me ha pegado Menudo golpe Me ha pegado un ventisca Ah, bueno, no pasa nada No, y lo esquiva Y lo esquiva ¿Se duerme? No No te duele más No te cures Otro más Ya está Se quería curar, eh No, no, no No me deja que se cure, no Vale, Warrein Más peligroso aún Las nadadoras Fallé Fallé las nadadoras Uff No me deja darle, por favor No me deja, no me deja No me deja darle No Madre mía Que conmigo ya lo me ha hecho Lo paramos Madre mía Mimo en contoneo Ahí está Ahí está A sobrevida Eso es, genado Esquiva Muy bien Muy bien Muy bien Venga Muy bien Menoso No Uff Uff, que batalla No le puedo dar ni una No le puedo dar ni una Ahora Esquiva un poco más Y otra más Esquivamos, esquivamos Y otra Le queda un par Le queda un par No te cures, eh No te cures con descanso ¿Se ha quitado las nadadoras? ¿Se ha quitado las nadadoras? Esquiva de nada Se las ha quitado Uno más Ya está, chicos Bienvenido a Or Con menos Origenga Me lo cargo casi todo, eh Luego con Tinalitar también Vale, podemos continuar Uff Buceo Buceo Ahí vamos Otra vez A bucear Chicos Madre mía Lo que nos está costando Llegar a la liga Pokémon Pero al final Creo que llegaremos Pero Vamos a dejar el capítulo Hoy aquí de Pokémon Reload Espero que os haya gustado muchísimo Ya casi estamos en la liga Ni se me lo puedo usar ni el mapa aquí Ya que estamos en la liga Pokémon de la región Star Voy en buen camino Voy bien Estoy yendo bien hacia ella Y espero llegar pronto Por lo menos en el siguiente capítulo Espero llegar ya por fin Porque parece que hay un camino interminable Hasta llegar a ella Pero Llegaremos E intentaremos conseguir la victoria Y hacernos con el título de campeón De la liga De la región Star Así que chicos Desde aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día Sois ya lo sabéis Para mí Sois increíbles Y ya sabéis Con vuestros likes y comentarios Me dais un montón Así que ¡Ciao!